6 de la mañana 27 minutos. Tengo comunicación esta mañana con la señora embajadora de Honduras en Estados Unidos, María Dolores, quien realmente nos va a explicar esta mañana aquí en TN5 matutino y por supuesto para que toda Honduras se entere de la situación de los hondureños que están residiendo en Estados Unidos, que se ha convertido, señora embajadora, en uno de los focos de mayor infección en cuanto a casos positivos de COVID-19. ¿Cuál es la situación de nuestros compatriotas? Buenos días, señora embajadora. Buenos días, Ramón. Gracias por permitirme el espacio, por dirigirme a la audiencia en sus casas esta mañana. Hemos estado a través de la embajada de Honduras y la red consular de Honduras en Estados Unidos monitoreando a nuestra comunidad residente en Estados Unidos. Como usted bien lo menciona, la situación en Estados Unidos es bastante compleja con respecto a los casos que van incrementando cada día. Por lo tanto, la población hondureña que reside en este país debe estar muy atento a las indicaciones que se indican en los distintos estados a través de los gobernadores y las alcaldías. En el caso de los hondureños que tienen un diagnóstico positivo de coronavirus, en la red consular de Honduras ha estado en comunicación con 18 hondureños con diagnóstico positivo de coronavirus, 15 hombres y 3 mujeres, de los cuales, lastimosamente y con mucho pesar, informo que 6 han fallecido. 6 personas. ¿De qué edades y de qué sexo? Disculpe, señora embajadora. Sí, de los 18 casos eran que son 15 hombres y 3 mujeres y de las personas que fallecieron todos son hombres y rondan entre los 49 y 76 años. Es importante también mencionar que esa información nosotros la recopilamos si un hondureño, ya sea el afectado directamente o uno de sus familiares, tiene a bien informar a la red consular, ya que a través de la red de hospitales o información oficial del gobierno es una información que es de carácter reservado por proteger la privacidad de las personas. En el momento que una persona recibe ese proceso de diagnóstico no se le consulta ni su nacionalidad ni su estatus migratorio. Por lo tanto, la invitación a las personas que nos escuchan este día y que tienen familiares en Estados Unidos es que si su deseo es informar a la red consular, estamos en toda la disposición de recibir la información y estar pendientes para la asesoría que así se requiera. Ahora, señora embajadora, es importante también saber la situación de algunos compatriotas que quieren regresar a Honduras. Se han aquí establecido buenos charters en Tegucigalpa y en San Pedro Sula, pero ¿cómo lo está manejando ahí la embajada de Honduras? Bueno, esa es una labor muy importante que ha realizado nuestra red consular. Sabemos de muchos hondureños que tenían su deseo de regresar al país, de estar con sus familias y someterse, pues, por supuesto, a los protocolos que indicara salud. Así que toda nuestra red consular se activó totalmente a efecto de poderles asesorar en las posibilidades que estaban vigentes. En ese sentido, United Airlines realizó vuelos a Honduras el 29, 30, 31 y hoy el último vuelo, el primero que estará viajando a San Pedro Sula. De igual manera, me complace informar que está un vuelo charter saliendo de Miami con 118 personas que estaban a bordo de un crucero y que estarán retornando de manera segura. La información es que con este proceso se apoyó aproximadamente 660 hondureños que estaban en Estados Unidos y que ahora están de manera segura, como era su deseo, en su país. Ahora lo importante es someterse a los protocolos de salud y a todas las directrices que indican nuestras autoridades para poderle hacer frente a esta situación de una manera responsable. Perfecto. Su mensaje. Es oportuno esta mañana, embajadora María Dolores Agüero. Es oportuno su mensaje para las familias de los hondureños que residen aquí en Honduras y que tienen estos hondureños que laboran allá en el país del norte, por favor. Mi mensaje sería el mismo mensaje que le doy a las familias hondureñas. Hay que seguir las indicaciones, que es quedarte en casa, seguir las indicaciones de las autoridades. Esto se debe tomar de manera muy seria. Si hay restricciones para circular, como por ejemplo en Ripiña y Maryland, que hay un toque de queda, el cual nos permite solamente salir para aquellas necesidades de alimentos y medicamentos, hay que cumplirlo. Y eso hay que hacerlo por nosotros mismos, por nuestras familias, por nuestros colegas y nuestras comunidades. Perfecto. ¿Qué se está garantizando por parte de la Embajada de Honduras en Estados Unidos en cuanto al trabajo de los hondureños? El trabajo es permanente. Nosotros estamos en contacto, brindando asesoría, no solamente en el caso de los que quisieron regresar. Por ejemplo, cómo son los procesos cuando una persona tiene síntomas y quiere irse a realizar un examen. Cuáles son las medidas en cada una de las jurisdicciones de nuestros consulados aplicables para que las personas puedan saber cuáles son los requisitos de movilidad que hay con respecto a cada estado y con los trámites en general. Cuando las circunstancias nos permitan, retomaremos las citas para atender a nuestra comunidad por lo que concierne a los servicios consulares. Gracias. Muy amable, señora Embajadora de Honduras en Estados Unidos, María Dolores Aguero. Muy amable por atendernos esta mañana aquí en el noticiero. Muchas gracias. Buen día. Buen día. Datos importantes y reveladores. Se han dado cuatro vuelos charter directos desde Estados Unidos a Honduras. 600 personas. Más de 600 hondureños han retornado al país en estos últimos cuatro días. Al territorio hondureño, desde el domingo que se habilitaron los vuelos acá, temporales en el país, 600 hondureños han regresado de Estados Unidos a territorio hondureño. Lastimosamente, seis hondureños han fallecido por COVID-19 en Estados Unidos. Los seis son hombres. De 18 casos positivos, donde 15 son hombres y tres son mujeres, de acuerdo a lo que ha informado la señora Embajadora de Honduras en Estados Unidos, María Dolores Aguero.